hay una cosa que me flipa y para mí es si yo tuviera que destacar una cosa tuya destacó esta hay muchas que me han gustado por esta me parece muy loca tan loca que no entiendo como el cerebro humano es capaz de hacerlo y te lo juro por mis padres es una barbaridad lo que hiciste 24 horas y media sí 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 bueno no rapeando freestyling o improvisando sin parar no a ver en en cuéntame la verdad aquí hay algo preparado montado o no no es que pero sí que sería 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 creo que más difícil prepararte 24 estudiártelo y todo a ver primero es que de verdad es que es un es algo es un hito es un hito o sea yo no entiendo cómo eso se puede hacer este señor estuvo 24 horas y media un día entero sin dormir a duras penas comiendo bebiendo tenías tres segundos verdad lo máximo que podía estar en silencio eran tres segundos que eso me daba para acabar la rima y darle un trago al agua al batido nutritivo al red bull improvisando improvisando con todo lo que iba pasando ahí en la plaza de sol exacto en una jaulita de cristal encerrado en una urna de cristal y con todo lo que iba ocurriendo ahí también me daban sorpresas de repente aparecían artistas que invitaba a la peña de red bull apareció mi madre no sé qué como te primero como coño te viene esta puta locura de chalao perdido a la cabeza porque es de chalao es de chalao es de chalao tío es además en esos años tío en los que estás más apasionado que nunca que dices me flipa improvisar estaría haciéndolo un día entero hasta que dices y si lo hago un día entero y claro estuve investigando vi que había un récord de horas rapeando no sé cuántos eran 10 horas ponte o 14 horas pero la categoría de récord guinés era tiempo rapeando canciones y podías parar cinco minutos cada hora tal y yo dije no yo quiero hacerlo improvisando haciendo freestyle y nada y me metieron en la misma categoría pero probamos que lo de ellos era cantando canciones 10 horas y dije no freestaleando 24 horas y sin parar en ningún momento sin parar le propuse la idea red bull le flipó y allá que fuimos me preparé hice dos pruebas de 10 horas así un poco para probar a ver qué tal se te hiciste los previos récords casi pero de prudas y me hice una de 10 horas así normal a ver cómo claro digo si me hago una de 10 horas y no puedo no me hice una de 10 horas bien luego me hice otra de 10 horas pero cuando llegaba la hora de dormir para ver cómo mi cuerpo reaccionado al cansancio empezamos a las 10 11 de la noche y ahí vemos y también salió guay y nada pues eso tío preparación también no queríamos hacer más horas porque hay una cosa de no porque hay una cosa de como si como si al final dijera eso ya somos 39 no porque hay una cosa de la motivación del dolor inexplorado cuando estás explorando un dolor que lo exploras por primera vez hay mucha es como al estar en la novedad hay mucha más probabilidad de sobrellevarlo que no como cuando ya lo has hecho muchas veces que es como que ya no tienes ese factor novedad y quizás en algo que es como tan rutinario y tan largo dices hostia vale es que esto ya lo he hecho antes no no estoy yendo por un camino nuevo y esa sorpresa y esa novedad es un estímulo que me hace continuar y me da motivación queríamos jugar con esa sorpresa del dolor inexplorado partiendo de una base de que ya nos habíamos preparado entonces a nivel científico si teníais preparado había así y me preparé con una nutricionista también a nivel psicológico también a nivel vocal claro preparación de muchos tipos que eso no es tan fácil que a lo mejor muchos pensarían bueno te metes ahí empiezas no había una preparación previa sí 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 yo estaba acojonadísimo de hecho ves la entrevista que me hacen justo antes de empezar y tengo peor cara que la que la entrevista que me hacen nada más acabar o sea yo estaba como esa noche pudiste dormir sitio si además empezaba a las 6 de la tarde empezaba a las 6 de la tarde sí y durante el día y la noche anterior dormí y durante el día intenté estar así como más relajado y tal pero no ahí sí que no me no me dormí y pero si estaba muy nervioso tío porque había mucha expectación recuerdo que lo anunciamos unas semanas antes la gente no entendía muy bien rollo habrá algún truco aquí o no se va a poner a improvisar 24 horas improvisando rimas sin parar claro no podíamos tener a un dj 24 horas ahí iban cambiando de un dj a otro entraba de repente una banda de música todos sin parar se iban se iban coordinando tal esto lo produjo además como como evento y como retransmisión lo hizo el terrat hostia los míticos de españa buena fuente ver claro y claro los los también todos los técnicos también iban iba cambiando no sé qué tal la verdad que que fue todo claro y yo decía tío hay tanta expectación hay tanto equipo se han gastado tanto dinero aquí va a venir tanta gente a ver esto también sigue claro claro se retransmitía en directo en streaming no puedo creer que imagínate que me cayó a los cinco minutos imagínate que me da un ataque de tos de repente a las 20 horas lo prefiero porque si te da los cinco minutos es un ridículo pero vuelves a empezar coño si te da los cinco minutos y bueno empezamos desde ya claro si te da la mitad hostia yo no había pensado no había pensado en volver a empezar porque es un poco fail nombre no puede pasar un problema técnico que se te vaya al micro no claro pero yo claro yo en mi cabeza era el ridículo máximo rollo todo preparado 24 y a los cinco minutos oye podemos otra por favor de verdad te lo juro hostia 24 horas como da home improvisando nombre nombre a venga monjas en el récord tío pero vale ahora es que cuando estamos ahí empiezas sí estás cagado acojonado perdido cuando empiezas ya se va la cagadela sí sí o sea al principio lo paso mal de hecho hubo como hostia el micro no sabía si me oía bien si no si tal y y nada y pasaron pasaron unos minutos y ya se va se va a la cagadela lo que me ayudó en las pruebas de 10 horas era comprender que cuando venía el bajón de energía lo que tenía que hacer era aguantar seguir rapeando improvisando improvisando porque el subidón volvía en algún momento en algún momento que simplemente era como una carrera de fondo cuando está haciendo la primera prueba de 10 horas y veía que me venía el bajón me agobiaba rollo y hasta ya me quedo sin energía pero el hecho de aguantar me hacía ver que por bueno como en el día de un ser humano que a veces estás de bajón lo de subidón luego de bajón si yo aguantaba volvía otra vez de subidón entonces eso me ayudó a estar preparado para eso entonces a lo mejor primeras tres horas bien arriba jugando tal y luego de repente me venía el bajón como era el bajón que notabas tío notaba dificultad cerebral para encontrar ritmos por ejemplo y notas cansancio y de repente me sentaba o me tumbaba notas que a lo mejor no generabas tan buenas ideas estar generando ideas todo el rato tío todo el puto rato con todo lo que pasaba rimándolo tal te daban inputs sí claro claro eso también hubo un trabajo de no saber yo los inputs que iban a ver pero sí diseñar el tipo de inputs que rollo el coño pues que de repente entren y me pongan palabras o que entre una compañía improvivencia una compañía de improvisación teatral a que improvisar en una escena y yo a improvisar rimas con lo que tal también traerme gente por sorpresa aquí pues eso y también jugaba mucho y la gente empezó a entender ese código con la gente de la calle y conforme pasaban las horas de repente parecía gente disfrazada parecía gente con carteles había sitio de repente me decían vas a y ellos me iban hablando los de la organización por mensajes en la pantalla ponían vas a conectar en directo con españa directo vas a conectar con españa directo y aparecía el reportero la reportera y yo me ponía ya rapear les no sé qué tal sitio sí 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 cuál fue el momento más duro la noche tío cuando porque cuando llegó la noche cortaron mucho no porque si empieza hasta las seis de la tarde yo creo que a partir de la no sé 11 o 12 de la noche cortaron el sonido de fuera para no molestar a los vecinos se podía escuchar en directo o sea en por streaming pero allí si tú estabas si tú ibas por sol por la noche veías una urna de cristal gigante iluminada y a un loco dentro haciendo de hecho hubo momentos que me tiraron jugatas claro peña que pasa tajadísima de fiesta que no sabía que en coño eras tú ni que coño hacía un tío ahí no te tiraron cubatas al menos te haga un input no tal cual hubo un momento también eso ya no fue por la noche un tío que se puso como a increparme que yo empecé a jugar con ellos que tú no escuchabas lo que te decían claro no pero es que no sé tío de hecho tengo el vídeo yo ahí como analizándolo se pone como a increparme un montón y me dio la vida eso yo me pongo ahí a rapearle tal sí como empecé a hacer así no sé qué tal sí sí la noche fue el peor momento la noche el peor momento tío porque ya no hay gente como no puedes interactuar con la gente de fuera no hay gente estás en la noche es tu momento ahí de cansancio tal muchos menos estímulos muchos menos invitados de hecho creo que los invitados eran más que me conectaban con gente de latinoamérica a lo mejor en mi llamada sí tío que de hecho recuerdo que me conectaron con asesino menos si fue por la noche o cuando esto me lo contó él claro y hay muchas cosas del récord que no me acuerdo tío es un flash mental pero ponías modo automático en muchos momentos sí tío y es como demasiada información ajá y asesino sacó como como una bolsa de hierro en plan gigante y tal y enseguida le dije quítala no sé qué eso lo cuenta él y dice ah lo saqué en tu récord cabrón cabrón y sí tío la verdad que fue ese fue duro 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 de cojones o sea consideras que es un récord muy duro a nivel sí propio lo pasaste mal de verdad lo pasé mal mal de verdad lo pasé muy mal tío cuando dices que lo más duro era la noche porque qué es lo que pasaba te dormías claro te dolía la cabeza hay dolor físico por ejemplo la garganta dolor de espalda sobre todo tío de espalda y estás estás ahí como rapeando estás con la postura y sientes la espalda y me tenía como que apoyar poner boca arriba tío y es es el rollo tío de ponerte al límite máximo y decir no puedo parar no puedo decepcionar a la gente no me puedo decepcionar a mí mismo estás expuesto todo el rato todo lo que digas tiene que rimar tiene que ser lo más ingenioso posible te cuido con lo que dices que te está juchando mucha gente bueno tú también has hecho maratones yo he estado he hecho un 25 horas en podcast claro claro tío y pero y sé lo que es el bajón duro intentamos ser nosotros a la hora de expresarnos intentamos ser lo más libres posibles pero no podemos evitar o sea no podemos decir que no tenemos filtros hay ciertos filtros y siempre tienes que estar con cierta pues estar durante 24 y cuanta más fama más filtro eso es no puedes estar 20 o sea es muy complicado estar 24 horas y media también teniendo como esos filtros y pero claro pero no puedes parar de hablar no puedes parar de rimar no puedes parar para pensar claro tío claro claro es muy complicado tío muy complicado ¿el tema baño? el tema baño para mear yo tenía una mampara que me cubría hasta aquí y sin dejar de improvisar rimas la primera meada me costó imagínate en sol todo rodeado de gente tal no me salía se me cortaba se me cortaba luego ya cuando había ido 5 o 6 veces ya era como te digo esta meada a Madrid sí 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 ¿hiciste algo más? ¿o solo pipí? solo pipí me jode no acordarme tío había como un mecanismo de emergencia por si me cagaba pero no recuerdo cuál era tío biohazard ahí ¿qué? o sea peligro peligro ah biohazard biohazard peligro vale vale sí sí hostia no iba a decir nuclear no químico eso peligro químico hostia si me hubiera dicho biohazard biohazard el hazard del Madrid bueno también te encanta ¿no? hazard del Madrid hazard buen árbitro buen árbitro tío sí 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 muy bueno ¿no? se ha retirado se ha retirado no sé si a ver si es verdad o no no sé si es un jugador es un jugador que está con el Madrid que lo hizo súper bien hagan no 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 hostia cara ahora estoy yo bloqueado hazard hazard jugador belga que lo hizo muy bien en el Madrid la gente está súper contenta con él y se ha retirado ya sí se retiró pero que ya después del éxito que tuvo ahí en el club ya fue como ya me retiró no no lo hizo fatal era una estrella mundial fichaje súper estrella era un crack el tío era buenísimo pero no entre lesiones y temas no no funcionó bien aquí en el Madrid y era muy caro y costaba le pagaban mucho dinerito y fue un poco un desastre bueno volviendo volviendo a las a las 34.000 horas una presa de bebida al bio biohazard biohazard a las de 4.000 horas tú dices que la noche es dura muy dura cuando empiezas a a revivir como un ave fénix cuando empiezas a notar cuando empieza a salir el sol para ti fue importante empieza a salir el sol sí hay cosas que os estoy recordando ahora conforme vamos pasando por aquí recuerdo tío que empieza a salir el sol empiezo a ver pues es que tío es como muy muy evidente muy cliché pero es eso tío rayos de luz llega la mañana es como has pasado la parte más dura cabrón ahora es yo recuerdo la sensación el pensamiento de ahora lo tengo ahora es imposible que no lo haga empieza a salir el sol empieza a venir gente empiezo ya a interactuar con las primeras personas buenos días no sé qué tal 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 y recuerdo esa sensación de decir has pasado lo duro cabrón porque cuando estás metido ahí a las 3-4 de la mañana tío sigue una más una más una más y cuando sale el sol es como wow o sea cuando estabas solo ¿de qué coño hablabas? no me acuerdo es que hay un momento que ¿repetiste muchas veces conceptos? no lo sé yo diría que no tío o sea yo por lo general cuando freestaleo voy generando conceptos voy y digo vale esto me lleva a esta idea esta idea me lleva a esta idea pero hay otras veces que no sé a qué idea quiero llegar como seguramente me pasaría en la noche entonces dejo que la rima me hable a mí más que quiero llegar a esta idea voy a ver cómo te cuento esta idea de rimando al revés te quiero rimar con estoy viendo una mesa y sé que mesa rima con estresa pues entonces voy a ver qué idea me genera estresa la rima me hablaba a mí estoy en esta mesa estar a las 3 de la mañana esto me estresa ojalá sea el nuevo marido de la princesa en realidad lo he perdido mucho porque es lo que pesa ¿ves? entonces es la propia rima la que te dice por dónde vas a seguir no tanto que tú tengas la idea quiero hablar de esto no es como que tengo la idea de decir quiero hablar sobre la princesa entonces ya te empiezo a rimar estoy de buen humor te estoy regalando amor quiero ser el nuevo marido de la princesa Leonor ¿sabes? y entonces claro ya he ido yo a esa idea que quiero llegar ¿y cuál suele ser por eso tu técnica la segunda o la primera más? ¿las ideas o las rimas? la idea la idea o sea claro yo funciono a chispazos de ingenio a ideas pero ahí tenías que tirar de todos los recursos posibles ahí seguramente cuando yo estaba solo a las 3 de la mañana como tío no sé qué coño quiero hablar entonces dejo que la rima me hable y digo pues eso tío estamos aquí con toda la niebla y ya digo a ver qué rima con niebla y de ahí que seguramente mi cerebro se quiebra y sabes ya con lo que la rima me va hostia qué barbaridad cuando llegamos ya a la parte final ¿estabas eufórico? che ahí cansancio no existía no 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 claro claro de hecho de ahí el haber hecho 24 horas 34 minutos 27 segundos esa media hora ya es como venga disfrute ahora me da mucha peña sí de hecho el momento en el que llego a las 24 horas está ahí como todo el mundo todo sol lleno tal y ahí me pongo a saltar a gritar 24 horas de rap nanananana wow y era un sentimiento brutal increíble tío increíble o sea he estado 24 putas horas improvisando arriba es un récord Guinness tío es increíble es que es es de chalao es increíble sí tío después estabas tan excitado ojo eh y mojadito y excitadito que no podías dormir te costó descansar hostia me has dado una mezcla entre mal rollo y ponerme cachondo y ponerme cachondo no 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 ya tengo un mal rollo amigo no escúchame porque a mí me pasó con el 24 horas seguidas que había un momento que me estaba muriendo a mí me pasó por la mañana porque como yo soy de nocturno me vino por la mañana pero un fua tío que estaba en plan dios 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 es duro es duro es duro pero luego cuando terminé estaba tan eufórico que no dormía hasta las 2 de la madrugada es que algo que te voy a contar algo que te voy a contar es que esto fue un 28 de octubre creo ¿vale? antes de que nos dijeran que día iba a hacer el rey estamos cerca de hace años o sea de hacer la fecha estamos en 17 de octubre es verdad en el aniversario el séptimo aniversario antes de saber porque nos tenían que dar permiso al ayuntamiento antes de saber qué día lo iba a hacer yo el 29 de octubre o no sé o como como si yo acabo el récord a 6 de la tarde bueno pues esa noche yo tenía un concierto yo tenía el concierto ya cerrado y de repente nos dan la fecha para hacer el récord justo antes pero cerrado con firmar el contrato y todo y me dice mi manager me dice oye esto lo cancelamos le decimos fuerza mayor tal en ese momento estaba chalao chalao es la palabra le dije a mi manager no tío voy a hacer el puto récord y con toda la motivación de haber hecho el puto récord voy a pillar un avión y me voy a plantar ahí y vamos a hacer el show era además una fiesta de Halloween que era ahí claro era la época en Alacant en Alacant en Alacant mucho mal caray caray tú escota quina cosa eh comunitat valenciana de comunitat valenciana hago el anuncio de turismo de la tele de comunitat valenciana este año y el año pasado la voz que hay soy yo el que te salió no sale expreso no solo la voz ah coño bueno pero vamos a volver al tema que nos ocupa si que es la voz de Alacant comunitat valenciana que va a viscut osap después de esta mierda has dado como de joma tío y triunfas comunitat valenciana quien lo ha vivido lo sabe adiós mío que no visita la comunitat valenciana adiós mío visitaré una playa una gastronomía que quede a costa no va por favor tío entonces dije a mi manager va voy a acabar el puto récord y voy a ir ahí voy a dar el show y evidentemente pues no tendré voz así que vamos a llevarnos por sorpresa a un artista y me llevé a Asconi coño estaba ya hablado con él que bueno entonces acabé el récord y tenía como una hora para descansar y tal y ya pillar el avión e ir para allá de hecho recuerdo llegar a la habitación del hotel con la que era mi novia de ese momento quedarme así en la cama caer y de repente una alarma y yo no no dormí como una hora a lo mejor o nada y no podía y no podía venga vamos 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 tal yo llegando así al avión tal llegué en el avión también como que medio me dormía y ya me empecé a motivar cuando llegué ahí pero claro yo hablaba así no tenías nada así claro la gente del festival pensaba que no iba a ir el público o todo y de repente cuando llegó mi momento y salí yo ahí toda la peña todos habían visto lo que había pasado y eran plan tío es un héroe de hecho claro lo que hice fue decirle al DJ que quitara la música y yo bajito decía como está la peña aquí y me ponía a rapear así un poquito y cualquier cosa que decía todo el mundo era como entonces era como y ahora que salgas con esto aunque no fuera claro la gente pagó para verte a ti pero estaban tan contentos que entendieron y les moló claro y dieras la cara eso es eso es eso es claro tío y yo estuve todo el rato ahí en el escenario y me hacía alguna rítmica que otra mola que durmieras en el escenario te pones una camquita y es con el crack tú mismo loco habría sido increíble habría sido increíble sueño profundo podría haber podría haber dormido podría haber pasado perfectamente en ese momento tío y nada muy épico muy épico no no acabé acabé saliendo de fiesta saliendo de fiesta en el festival ese me quedé de fiesta es que eso pasa tío el cerebro es increíble mira también sabes quien habló de esto aquí la Cris Gutiérrez ¿sabes quién es? no es una tertuliana que viene aquí además es una piloto mega crack de rallies ha estado en el Dakar etcétera que bueno y hay Dakar es ¿sabes lo que es la competición del París Dakar? sí por tierra sí que es muy dura esto es todo lo que te puedo decir por tierra si no vuela puedo venir tertuliano yo hablemos de Dakar ah sí tierra no no o sea no son aviones vale coches molaría coches voladores coches voladores no en patínate eléctrico es que me flipa que en el futuro yo me imaginaba 2000 pues esto 20 y pico ¿no? coches voladores trajes como de astronauta y lo que tenemos es el TikTok tío lo que tenemos Instagram me encanta el futuro qué guay eh tío es allá dos eso es lo que tenemos es nuestro futuro este es el futuro este es el futuro oye como que poco hemos avanzado como sociedad yo me acuerdo cuando había pelis tipo Blade Runner ¿no? hechas en los 80 90 que era 2000 y pico era pero edificios locos íbamos vivíamos en comunas futuristas sí y bueno pues podemos ir al festival de Benicassim y aquí al al rock fest sí 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 donde tienes una pulsera para comprar birra eso es el futuro amigos en eso hemos evolucionado eso es el futuro bueno Dakar que ella me decía que es tan duro a veces que las etapas son tan largas se pierden no es un circuito cerrado que ella estuvo hostia no me acuerdo que fue una locura como tres días Nacho era sin dormir una cosa pero en el coche conduciendo tres días llegaba tan tarde que no le daba tiempo de dormir para la siguiente etapa ah para recuperar entonces empalmaba etapas de sin dormir para recuperar tiempo ah no porque ya empezaba y empezaba la siguiente y tocaba salir claro que hay que preparar no podía dormir entonces y fueron cambiar de copiloto o no tiene o ir en avión directamente pero en Dakar van con un copiloto rollo como Carlos Sainz sí claro claro y tanto ahí falla el copiloto ¿no? digo yo o no porque pobre copiloto ahí pillando ya ¿no? copiloto no es el que guía sí sí pero claro es que el Dakar es muy chungo porque además les complican cada año más la navegación para que se pierdan más para que sea más aventura sí entonces es que hay momentos que se ve que las dunas el viento la noche profunda no es una mierda no sabes si vas para el norte para el este claro no bueno era una broma ¿eh? el copiloto no el copiloto te acaba de mandar un mensaje mortal perdón te voy a reventar cuando te ves perdón perdón es una broma todos tenemos fallos te vamos a atropellar no voy a pasear más por el desierto en mi vida vaya a ser sí como lo has hecho muchas veces ya basta ya nunca más mi tradición mensual de pasear por el desierto cancelada se acabó se me lo decía que cuando llevaba tantas horas aún funcionaba pero es verdad que incluso ha llegado a tener como medio visiones claro y alucinaciones claro tantos días sin dormir tío ¿cuál es tu récord sin dormir? yo creo que serían casi 48 horas yo creo que es mi récord 48 horas también yo creo que un par de días no creo que haya estado nunca más creo que si no no recuerdo que seguramente señal que sí yo creo que por ahí sin dormir sí no es aconsejable no 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 para nada para nada dormir bien sí chicos dormir bien deporte deporte buena alimentación ¿qué más? ¿vivas los copilotos? no te van a matar tío no coño que sí matadme te van a matar es lo que toca te has arriesgado no toca no toca